Dentro de las actividades del protocolo hay una parte muy importante que es el filtro en casa, de hecho ahí inicia el protocolo, la detección o las actividades se detonan desde el filtro en casa. Si el padre de familia detecta que su hijo, su familiar, cuenta con sintomatología sospechosa, es de importancia que no lo envíe al plantel educativo. Número uno, que no lo envíe al plantel educativo y número dos, que notifique al plantel educativo que avise a la autoridad correspondiente del plantel educativo que en su casa la persona cuenta con sintomatología y posteriormente ahí se darán inicio a algunas otras actividades. El filtro en casa va a ser importante.